La puesta en marcha de una fábrica de software en la ciudad de Medellín por parte de la multinacional Conecta obedece a un propósito, convertir esta ciudad en un epicentro mundial de los negocios. Vamos a hablar sobre este tema aquí en nuestro programa. Juan David Cernas, el gerente de Conecta Software Factory. Bienvenido Juan David a nuestro programa. Juan, muchísimas gracias por tu invitación y espero que hoy podamos tratar todos los temas de interés de nuestro público. Juan David, hablemos inicialmente sobre esta iniciativa. ¿Por qué crear una fábrica de software en la ciudad de Medellín? Claro Juan, esta iniciativa no es al azar. Nuestra compañía ha hecho durante los últimos años muchos esfuerzos para identificar cuáles son las mejores estrategias y herramientas que permitan a nosotros afrontar la cuarta revolución industrial y toda la transformación digital que estamos abordando. La fábrica de software del grupo Conecta se ubica en la ciudad de Medellín porque encontramos que existía un ecosistema idóneo entre la academia, el estado y la industria. Esto nos facilita tener todo el talento necesario para lograr que nuestras aplicaciones y nuestro software cumplan las necesidades de los 10 países en los cuales está ubicado nuestro grupo empresarial. Juan David, me parece que es importante que nos cuente cómo están alineando ese talento humano de cara a los requerimientos que se dan hoy cuando hay una cuarta revolución industrial. Alinear la estrategia del negocio con las expectativas que tienen las personas a nivel laboral y a nivel personal es uno de nuestros principales retos. ¿Qué es lo que estamos haciendo actualmente? Estamos siendo totalmente transparentes con las personas que quieren participar de nuestro proyecto de fábrica de software y buscamos a aquellos que están en su formación, en su proceso de formación en las universidades de forma tal que vean en nuestra compañía como un trampolín para su carrera como profesionales de la ingeniería de sistemas o ingeniería informática o cualquier ingeniería afil. Hay algo, Juan David, que me gusta mucho de lo que ustedes hacen y es potencializar la tecnología al servicio del negocio, pero siempre teniendo muy en cuenta el talento humano. Uno de los principales retos que debemos abordar cuando vamos a enfrentar la revolución industrial es el temor que se tiene frente a las diferentes tecnologías que van a incursionar en los próximos años y esto es que las personas creen que van a desplazarse en sus empleos, pero no es cierto. Lo que estamos buscando dentro de Conecta es que estas tecnologías que estamos implementando realmente den espacio a que las personas sean más humanas al prestar el servicio y que dediquen tiempo a lo que más importa, a escuchar a nuestros clientes, a escuchar lo que necesitan y no simplemente a realizar actividades repetitivas y automáticas. Hay una actividad, Juan David, que ustedes realizan anualmente y es el Hack Day. Qué bueno que nos cuente cuáles son las características de este evento y por qué es tan importante para la compañía. Durante los últimos dos años Conecta ha utilizado diferentes estrategias para acercarse a la comunidad de tecnología de la ciudad, a los desarrolladores, a las personas que les gusta, el software que les gusta crear soluciones. Uno de los mecanismos que encontramos ha sido ir a las universidades y brindar masterclass, hacer charlas, acercarnos a los estudiantes. Pero durante una única ocasión en el año realizamos una actividad que para nosotros es muy importante que se llama el Hack Day Conecta. En este espacio lo que hacemos es atraer a todas las personas que quieran participar de la construcción de un reto y que este reto lo que estudiamos entre todos, generando así transferencia de conocimiento entre la academia y la industria, lo cual para nosotros es de gran valor. Juan David, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en nuestro programa de Televisión Negocios. Encantado y espero estar pronto acá de nuevo. Yo creo que finalmente antes de que nos vamos, cuéntenos para este año 2019 cuándo va a ser la actividad y qué características va a tener. Ok, claro. El Hack Day se realizará el día 26 de octubre de 8 de la mañana a 6 de la tarde en instalaciones de Conecta. El edificio es Buro Itagüí, para el cual los invito. No necesitan nada. Nuestra compañía les va a proporcionar todo lo necesario para que pasemos un día construyendo soluciones que impacten la experiencia de nuestros clientes. Muy bien, muchas gracias. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.